Recuerdos, mi, mis recuerdos de hace años, miren, estos son unos, el lindo si bello recuerdo, miren, mis nietos, miren, qué lindo, ¿verdad?, recordarse, una sobrina, miren, estos son de tiempo, de antes, miren, lo que un hijo me mandó, así, miren, y ahí está mi hijo que falleció, miren, qué lindo, este es mi nieto, miren, siempre lo mantengo así, lindo, recuerdos, que tengo, miren, son todos ellos, miren, que me tienen, miren, muy lindo, muy lindo, mi familia es toda, esta es mi familia, un hijo me dio esa manita, isko, miren, lindo, 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 miren, gracias por los que van a ver este videito son mis recuerdos y encontré este bello recuerdo y pues quise grabarlo